Ha habido un aumento de la incidencia de casos de dengue, entonces la ciudadanía también está preocupada por el problema. Ellos se han acercado a nuestro presidente y amablemente el licenciado Emilio Montero Pérez dio indicaciones de que acudamos de manera más seguida en estas colonias y precisamente por eso estamos hoy acá coberturando con atención para tratar de colaborar, coadyuvar a los servicios de salud que en su momento se ven sobresaturados en las diferentes colonias. Actualmente esta semana llevamos 935 en todo el estado, entonces es un problema general, no es un problema de Juchitán nada más, ni de Unión Hidalgo ni otro municipio, sino que es un problema que se generalizó.